Aumenta en Medellín el número de venezolanos en busca de mejores oportunidades para sus familias, sin embargo, desde aquí no se desconectan con el acontecer en el vecino país, al tiempo que las autoridades locales buscan cómo atender la cantidad de venezolanos que están llegando a diario. Daniel Palacio, ¿en qué condiciones están llegando los venezolanos a Medellín, de acuerdo con las autoridades? Carlos Ignacio, muy buenas tardes. La situación de los venezolanos que han llegado a Medellín sigue siendo compleja. Sin embargo, instituciones como la Personería de Medellín están buscando, en compañía de ACNUR de las Naciones Unidas, una alternativa para brindarles una mano amiga que les permita salir adelante. A organismos internacionales acudió la Personería de Medellín para que le ayude a encontrar una solución definitiva a la crisis de inmigrantes venezolanos. Brindar, primero, una asesoría técnica especializada a los inmigrantes venezolanos. Lo segundo, levantar una caracterización que permita identificar cuántos ciudadanos venezolanos se encuentran en la ciudad de Medellín y en qué condiciones. El primer paso es determinar el número exacto de venezolanos que están en Medellín y sus características, algo que sigue siendo una incógnita para las autoridades. Manifiestan ellos y lo que ha podido evidenciar la Personería es que genera barrera de acceso. En primer lugar, porque eso tiene unos costos y estos ciudadanos venezolanos llegan acá en condiciones precarias, llegan sin recursos. A partir de esos resultados se evaluará la posibilidad de habilitar un espacio para las personas que requieran atención especial inmediata. Nosotros lo que hemos insistido y lo que planteamos con ACNUR es que el gobierno nacional entienda que esto más que un trámite migratorio es un tema humanitario. La Personería de Medellín habilitó en su página web una encuesta para conocer la situación de los venezolanos residentes en la ciudad. Igualmente, la colonia de venezolanos está invitando a todos los connacionales para que este 16 de julio acudan a diferentes puntos para votar acerca de si están de acuerdo o no con diferentes puntos del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque a kilómetros de Venezuela, las urnas se abrirán este domingo para enviar un mensaje de democracia. Venezolanos acá en la ciudad para rescatarla, para rescatar toda esta democracia. Son tres preguntas nada más. Los esperamos. Estamos acá bien temprano desde el domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos domingo bien temprano con un cafecito bien sabroso, un café con sabor a democracia, con sabor a libertad, con sabor a Venezuela. Una convocatoria que extienden a los venezolanos que permanecen en su país y extienden a quienes están en el exilio. Estamos en desconocimiento y en desobediencia civil. Entonces, por esto vamos a hacer el plebiscito, la consulta popular y lo vamos a realizar en nueve puntos aquí en la ciudad de Medellín. Acto con el que le harán oposición a la que consideran la ilegítima convocatoria a una constituyente. No importa tu situación migratoria incluso, nosotros acá te vamos a esperar y te vamos a dar el apoyo. Colombia nos apoya, Medellín nos apoya. En el Valle de Aburrá habrá nueve puntos de votación en los que los venezolanos podrán ir a votar y enviar un mensaje al gobierno de su país. Daniel Palacio en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.